Ok, por si acaso nos perdemos, ok, entonces acá estamos en la 1, ok, la 1, ok, la H es hospital, ok, la 2, ¿qué escribimos? ¿Cruce escolar? Zona escolar, no, solo zona, solo zona escolar, porque no tiene flechita ni tiene rayita, ok, ahora el cruce es la número 4, ¿ve las rayitas que tiene el número 4? Ok, esa es cruce, porque tiene las rayitas ahí, también el cruce, usted lo puede mirar en el libro, el cruce siempre está de dos formas, está acá como tenemos en la figura número 4, o podemos ir a la página número 7 en el libro, ok, y miramos la flecha esa, ¿ve la flecha? Ok, sí, pero lo que queremos ahorita, porque usted va a estar manejando solita en la calle, ok, reconocerla, la flecha esta es cruce, sin flecha es zona, ahora también con rayitas en los pies es cruce, ok, ¿y cómo se llama la figura de cinco lados? Pentágono, pentágono, ok, muy bien, ahora tenemos, estamos en la número 3, con las letras 2, eres esta que está acá, ¿qué quiere decir esto? La número 3, cruce de qué? Cruce de ferrocarril, ahora, la 6 que tenemos acá, ¿qué quiere decir la 6? Ok, si yo les pregunto a ustedes, fíjense bien, dígame cuál de las dos es correcta, vaya al lado indicado de la flecha, o vaya al lado indicado de la flecha a la izquierda, ¿qué me va a contestar usted? ¿Control de uso de carril? ¿Control de uso de carril? ¿Quién está a la izquierda? Eso es cierto, pero ahorita yo le pregunté eso, ¿qué le pregunté yo ahorita? No, claro, que me diga si tiene que contestar, ok, ir al lado, le estoy dando dos opciones, vaya al lado indicado de la flecha, ok, o vaya al lado indicado de la flecha a la izquierda, ¿cuál es correcta? Vaya al lado indicado de la flecha. Vaya al lado indicado de la flecha a la izquierda, porque si es control de uso de carril, pero lo que ellos quieren saber es que usted sabe a qué lado está yendo la flecha. Entonces, se usa solamente para doblar a la izquierda, en los carriles, que en la página 12 del DMV, ahí está un ejemplo, ok, que los carriles solamente lo comparten para doblar a la izquierda, y en la página 12 del DMV les dice que ahí solamente se puede manejar 150 pies, la están viendo, ¿verdad? Ok, entonces, ir al lado indicado de dónde dice la respuesta correcta, de la flecha a la izquierda, ok. Muy bien, ahora tenemos la número 5, ¿qué quiere decir la número 5? Carriles que se ponen. Es correcto, ok, también pudiéramos decir, incorpórese al tráfico, pero nunca incorpórese de tal línea, sino que ambos carriles tienen la obligación de incorporarse al tráfico. Lo vamos a ver más después en el libro. Ahora, abajo está una que se parece pero no es. ¿Qué quiere decir esta? Se parece pero no es. ¿Qué número? Siete. ¿El siete? Ajá. Ahí es unirse al tráfico. ¿Incorpore al tráfico si ve que es posible? No. Sé lo que me quiere decir, pero lo que le está diciendo la siete, ¿ven esa flechita que entra? Ok, le está diciendo que el carril se extiende, o que se, una, en inglés le dicen extended lane, que una línea se extiende, o le dicen a the lane, que se añade una línea. O sea, que si usted desea continuar recto, usted puede continuar recto, porque la línea no termina, la línea, la línea sigue. ¿Y cómo sería el nombre del carril? Se añade una línea, o la línea continúa, el carril se extiende. Las mismas tres, este, palabras, estamos diciendo lo mismo. El carril se extiende, se añade una línea, se parecen. Cuando la gente las mira en la calle, usted va a ver que la gente hace completamente lo mismo, porque no entienden la señal. A veces tienen varios años manejando, pero no distinguen una señal de la otra. Ok, no distinguen una señal de la otra. Es como cuando van a hacer el examen, el DMV, y les ponen las dos señales del pentágono juntos. La gente, a las dos le contestan lo mismo. Pero una quiere decir zona, y la otra quiere decir cruce. Entonces, vamos a ir ahora a la número ocho. La número ocho es doble vía. La número nueve quiere decir alineación. La número diez quiere decir que el carril de la derecha se termina, pásase a la izquierda. La número once es puente angosto. La número doce, la carretera pavimentada se termina. Si es que cuando nosotros estamos manejando, ¿por qué queremos saber las señales? Porque es de la mejor manera para comunicarnos con el tráfico. Si ustedes tienen algún amigo en Richmond, yo voy a estar allá en dos semanas dando clases. Pásanla vos. Porque a veces uno tiene familias por allá. Y también voy a estar, si tienen amigos por casualidad, en Virginia Beach. Vamos a comenzar a dar clases allá también. Y por el momento ya sabemos que el límite de personas son nueve. Más acá su servidora. Allá puede haber uno más en el otro lado, en la esquinita. Pero acá dentro del salón solamente podemos saber nueve. Muy bien. Vamos a ir a la siguiente. Vamos a repetir una, que es la del carril angosto. ¿Carril angosto o puente angosto? ¿Cuál es la respuesta correcta? Puente angosto. Ah, muy bien. Ok, excelente. ¿Y la uñita esta cómo se llama? Termina o comienza. Es la número 13. Oh, la 13. Termina carretera dividida. Ok. ¿Puede continuar uno derecho? Sí. Sí. Vamos a la 14. ¿Qué quiere decir la 14? Semáforo más adelante. Cada vez que ustedes miren una señal adentro de un diamante, quiere decir, ok, que más adelante, ok, vamos a encontrar la señal que está ahí. En este caso, en la intersección, vamos a encontrar un semáforo. La luz puede estar en rojo. Ok. Y este, y usted tiene que preparar para detenerse. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Excelente. Vamos con la siguiente señal, que vamos a, es la número 16 que tenemos nosotros acá. ¿Qué quiere decir este carrito que se está deslizando? Carretera resbaladiza. La carretera está más resbaladiza. Miren, vamos a aprender en el libro, ok, cuando habla de la lluvia, la nieve, de los, de los climas y todo eso. Vamos a ver videos también, ok. Esta señal en realidad les está diciendo que la primer media hora de lluvia, va a estar más peligroso. ¿De acuerdo? Está más resbaladiza, pero ¿cuándo está más resbaladiza? La primer media hora de lluvia. Muy bien. Fíjense la pregunta que les voy a hacer acá, en la número 17. ¿Cómo se llama esta figura? ¿Se llama octágono? Se llama octágono. Ok. Lo que hay que hacer es correcto. Usted dijo lo correcto, pero no le preguntaron eso. Si le hubieran preguntado, le pudieron haber preguntado qué significa esa señal, pero ahorita la pregunta era, ¿cómo se llama la figura? La pregunta es la que nos captó.